Una mirada a la ciencia, la innovación y la tecnología aplicada en minería, hidrógeno verde, energías renovables y más. No te pierdas Recursos con Perspectiva. Cada martes y viernes a las 15.30 horas con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Solo por dvoxradio.com Ya estamos de vuelta para seguir aquí explorando con Mónica. Y justamente antes de irnos a la pausa musical, estábamos conversando un poco, nos comentaba Moni sobre los supuestos y cómo facilitar el descubrimiento de estos supuestos. Y se me vino a la mente también, estuvimos hace dos capítulos, si no me equivoco, hablando con Daniel Wall y hablamos un poco del aprendiz, por así decirlo, de Fritz Jof Capra. Y hay una frase de él que me recuerda un poco esto de que hoy día vivimos en sistemas complejos y vivimos de cierta manera una crisis de percepción. De un poco lo que observamos e interpretamos y lo relaciono harto con lo que tú mencionas, Moni, de los supuestos, por así decirlo. Cómo desafiar los supuestos existentes y ver un poco esto que mencionabas. Cómo cuáles no son útiles para seguir viviendo hoy día y cuáles quizás ya no son útiles en el contexto que vivimos. Y justo en la pausa estábamos relacionando cómo esta concepción de Futures Literacy justamente es un aporte en ese proceso. Entonces me encantaría preguntarte en ese contexto, antes de ponernos a hablar de Futures Literacy o alfabetización en futuro, si lo traducimos. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Para la gente que quizás nunca ha escuchado. Claro que sí. Y esto es un tema justo muy relevante y muy de actualidad, digámoslo así. Sí, porque precisamente, si bien esta metodología que UNESCO desarrolló ya tiene algunos años con una configuración mucho más sólida, digamos, hay un libro especial acerca de la metodología. La traducción estará disponible en español próximamente, que ya lo había mencionado antes o desde el programa anterior en el que participé. Bueno, entonces queda muy bien, ¿no? Como continuar con esta difusión en español, o sea, la alfabetización en futuros, ¿a qué es a lo que se refiere? Y lo que vemos es que se parte de una conceptualización muy específica, digamos así, que tiene que ver con la imaginación y la pobreza de la imaginación. Entonces, lo que el área de alfabetización en futuros en UNESCO, después de diversas investigaciones y trabajos también de campo, de la conceptualización teórica, llegaron a un resultado, un hallazgo, digámoslo así, donde de acuerdo a la visión que tenemos del mundo, ¿no? O sea, a cómo la entendemos y qué tanto nuestra imaginación está tan amplia o tan, voy a marcarlo así, reducida, ¿no? Dependiendo de esto, es que le vamos dando sentido a la realidad que se nos presenta, ¿no? O sea, como si la realidad tuviera una cualidad donde dependiendo de nuestros supuestos, nuestra capacidad de imaginar, le vamos brindando mayor o menor sentido de acuerdo a la visión que nosotros tenemos. Entonces, desde este hallazgo, digamos, que se tuvo en UNESCO, el siguiente paso es que entonces la alfabetización en futuros surge tanto como una capacidad como también una competencia. Y eso es algo muy interesante porque lo que nos permite ver es que no solo es un concepto, sino también es una competencia que las personas podemos adquirir y podemos profundizar y podemos familiarizarnos cada vez más. ¿Con qué fin? Con el de comprender mejor cuál es el papel del futuro en lo que hacemos y vemos hoy. Eso también es un tema muy importante. O sea, el futuro no es algo allá que no nos compete, sino el futuro es algo que ya está presente, de alguna manera, que subyace en lo que hacemos y vemos el día de hoy. Y por eso es que cobra mucha importancia cuando hablamos de transformaciones socioculturales tan profundas como la del género, que tengamos esta conciencia, que adquiramos esta conciencia de lo que estamos viendo hoy, lo que estamos haciendo hoy. ¿Cómo eso está moldeando? ¿Cómo vamos a continuar ese tipo de relaciones de poder que se construyen entre hombres y mujeres cuando estamos relacionándonos en un contexto de sociedad? No sé, Barbara, si hasta acá va a quedar todo claro, si hay alguna pregunta para que pueda, antes de pasar a donde, un poquito más, entonces acerca de los supuestos. No, está buenísimo. Me gusta mucho esa aclaración también, esto que mencionas, que lo reiteramos siempre con la audiencia, como cuando hablamos del futuro y no estamos hablando de algo lejano, inalcanzable, sino justamente del impacto que tiene y cómo lo vemos desde el presente, cómo nos impacta y nos afecta en el presente. Y esa forma temporal que ya no es como lineal, por así decirlo, así como pasado, presente y el futuro allá, sino que la concepción, el mito del tiempo también es distinto. Entonces lo encuentro como muy importante eso que mencionas y cómo se relaciona justamente con lo del género. Así que adelante con lo que mencionabas de los supuestos, como en profundizar ahí. Buenísimo. Pues entonces, en ese caso exacto, ¿no? Porque lo que vemos es que así como no hay esta, ya podemos trascender también esta única concepción lineal de tiempo pasado, presente y futuro, sino vemos las conexiones que surgen y que de repente se tocan, ¿no? Entre el pasado y el futuro y el presente se van tocando y cómo se van, no solo tocando, sino se van nutriendo una de la otra. Y entonces eso nos ayuda también más conscientemente, pero también hay que ser conscientes, aquí la conciencia está en muchos niveles, también la conciencia de aunque no lo hagamos consciente, cómo se tocan, se tocan. Entonces, ¿qué mejor hacerlo consciente para que los contactos y las retroalimentaciones que vayan surgiendo entre el presente y nuestras ideas del futuro vayan construyendo y vayan abonando a los ideales de sociedades que vamos configurando? Entonces, lo que tenemos con la alfabetización en el futuro es que lo que buscamos es fortalecer la imaginación. Y aquí voy a, esto lo voy a explicar muy puntualmente con el taller que llevamos a cabo con las organizaciones que les comento, con un objetivo bien específico, el que tuvimos con las organizaciones, que fue el de generar estos procesos colectivos para tener mejores herramientas en el trabajo que esas organizaciones llevan en el día a día en la prevención de la violencia de género, ¿no? Algo todavía más específico, la violencia de género en niñas, niños y adolescentes. O sea, es algo todavía más específico, ¿no? No estábamos hablando de cualquier violencia, estábamos hablando de una comunidad bien particular y dentro de unas comunidades específicas dentro de esta sociedad. Entonces, lo que a partir de eso, ¿no? Lo que vamos experimentando en efecto es que descubrimos, ¿no? A partir de estas dinámicas que se hacen con, desde esta visión de la alfabetización en futuros, con las distintas herramientas con las que vamos ayudando a las personas a descubrir los supuestos que se tienen, uno de los primeros hallazgos es que nuestra imaginación está un poco limitada. O sea, que si no nos ponemos a pensar muy bien y que se revelan en los ejercicios que hacemos, por ejemplo, uno de ellos es algo que los futuristas y los practicantes del futuro realmente lo tienen como conocido, que es cómo ves la situación en particular de lo que se está trabajando, cómo lo ves en un año en el futuro, ¿no? O sea, cómo se ve, estamos en 2022, entonces el ejercicio lo hacíamos a 2050 y en el primer ejercicio, que es precisamente para darnos cuenta de cómo es que estamos pensando en el futuro y desde qué supuestos los estamos pensando, lo que los participantes nos reportaban era que cuando ellos veían, ¿no?, lo que trabajaban, porque lo hacemos en unos carteles grandes para poder tomar esta un poco de distancia, ¿no?, de escribirlo para después poder voltearlo a ver de lejos, y lo que veían era que en el primer ejercicio, cuando estamos iniciando el proceso de la alfabetización, el futuro lo ven muy parecido al presente, y cuesta trabajo, hablábamos mucho de la liga de la imaginación, como que esa liga está un poco tensa, ¿no?, cuesta trabajo expandirla. Y conforme vamos avanzando en el taller, conforme vamos dando diferentes herramientas y vamos reflexionando en conjunto, porque también es otro aspecto muy interesante y es un factor clave dentro de la alfabetización en futuro, es que no son trabajos individuales o en interno, sino que a partir del trabajo en la comunidad, escuchándonos todos, es que vamos incorporando y desarrollando estas reflexiones conjuntas que nos permiten ir dándole este mayor sentido a la realidad de lo que va emergiendo, ¿no?, de lo que va surgiendo conforme lo estemos trabajando. Y aquí, entonces, vuelvo a un aspecto de la metodología de la alfabetización en futuro, donde lo que nos interesa, digamos, bajo esta metodología, no es hacer mejores predicciones, ¿no? Hay tal vez algunas metodologías que en el programa también ya ha habido, quizás, ponentes que han presentado algunas metodologías para hacer predicciones o escenarios. Aquí lo que buscamos es comprender mejor por qué, o sea, primero, qué supuestos anticipatorios tenemos y a qué se refieren los supuestos anticipatorios, cuáles son las concepciones que yo tengo de cómo se da la realidad que yo ya imagino que van a continuar dando. Ejemplo muy prototípico de un supuesto anticipatorio. Como cada 24 horas el sol sale por el este, entonces yo tengo un supuesto anticipatorio de que mañana el sol va a salir por el este. Y planeo mi vida, o sea, no solo es ese supuesto, ¿no?, basado en mi experiencia, sino que además yo a partir de eso puedo planear, dar cierta planificación en mi vida, ¿no? Entonces puedo decir, ok, mañana en 24 horas tengo una certeza tan profunda de que el sol va a volver a salir que entonces puedo decir, puedo ponerme alarma, ¿no? Y eso es lo que hacemos todos, puedo ponerme alarma para a esta misma hora despertarme porque sé que el sol ya va a estar ahí. Entonces, aquí vemos de una manera muy simple cómo, cómo, esa palabra, cómo este supuesto anticipatorio de que mañana el sol va a volver a salir a la misma hora y por el mismo lado ya me lleva a formular estrategias de acción basadas en ese supuesto anticipatorio. Como vemos, ese supuesto influye en la decisión que voy a tomar. Hoy, por ejemplo, si yo quiero dormir ocho horas, ya sé que el sol sale a las, no sé, mi latitud sale a las seis de la mañana, entonces tengo que dormirme a las diez. Si yo quiero, en efecto, dormir ocho horas. Son ejemplos muy simples, pero que nos permiten identificar a qué nos referimos cuando estamos identificando estos supuestos. Y lo que estuvimos, aquí el ejemplo que les pongo es que el primer supuesto, el primer hallazgo que salió es que, ah, yo creo que las relaciones hombre-mujer en el 2050 van a mantenerse en un concepto, en un contexto de dominación porque eso es lo que veo hoy, en 2022. Entonces, cuando ellos reflejaban en diferentes contextos cómo visualizan el futuro en 2050, les costaba mucho trabajo en un inicio apreciar otras formas. Porque como ese supuesto, bajo ese supuesto de una dominación, que ahora está también muy de moda, ¿no? El término patriarcal, se seguía viendo, no había mucho espacio. Y aquí es importante estas palabras, ¿no? No había mucho espacio, la imaginación estaba un poco tensa, no había hacia dónde orientarla. Pero entonces empezaron con la primera conciencia de si yo mantengo este supuesto de que esta dominación sigue presente, el futuro no lo estoy imaginando muy diferente. Y entre las diversas frases que mencionaban los participantes era esto me surge como una visión, no, ellos mencionaban de su voz, esto lo veo como muy pesimista, me siento extremadamente pesimista porque si este es el mundo del 2050, es el mundo en el que van a vivir mis hijos, no quiero, no me gustaría porque se parece demasiado a lo que estoy viendo ahorita o veo que solo es como una progresión, va a ser mayor dominación, va a haber más problemas, vamos a tener mayores desigualdades, ¿no? Entonces, esa es la primera fase por la que en general los procesos de familiarización de futuro comienzan, ¿no? Primero darnos cuenta del impacto que tiene en nuestras visiones de futuro estos supuestos que tenemos hoy acerca de cómo funcionan las relaciones de la temática que estemos planteando, que en este caso fue puntualmente, la equidad de género y el impacto que tiene en las sociedades. ¿Cómo vamos hasta ahí para darle paso a la siguiente fase? Por lo menos creo que muy claro. Y en eso me surge una pregunta quizás más personal. A propósito de esto de los supuestos anticipatorios, dentro de lo que tú has vivido, ¿cuál es el supuesto anticipatorio que quizás más te ha cambiado, por ejemplo, la forma de ver el mundo? Como de repente te diste cuenta de un supuesto que tú tenías y estaba como, oh, ahora como que veo las cosas distintas. ¿Hay algo que recuerde como un trabajo en mí? Está muy buena tu pregunta. Sí, es muy interesante, ¿no? Porque esto definitivamente tiene mucho que ver con introspección, ¿no? Como con uno que puede justamente preguntarse. Entonces, me voy a ir por una parte muy sencilla, ¿no? O sea, por la formación que yo tengo en mi casa, pues, ¿no? O sea, así como muy simple. El supuesto anticipatorio que yo he tenido es que puedo hacer exactamente lo mismo que un hombre. Y es probable que por eso estoy tan cercana a los temas de equidad, de género y de desarrollo, porque yo lo noté en mi vida y en mi relación con mis compañeras y compañeros en la escuela, ¿no? Mi supuesto de que yo puedo hacer exactamente lo mismo que un hombre no me limitó en mis comportamientos como los comportamientos de otras de mis compañeras. Y otros de mis compañeros también, ¿no? O sea, donde los roles de género estaban muy fijos. O sea, yo soy hombre y solo hago lo que hacen los hombres, ¿no? Yo soy mujer y solo hago lo que hacen las mujeres. Y en mi caso era de yo soy persona y puedo hacer las cosas, ¿no? O sea, no me limita a eso. Y debo decir, ¿no? Que en los años de... Cuando uno va descubriendo su personalidad secundaria preparatoria, especialmente la secundaria, era un poco confrontador de la realidad porque no era usual. Pero afortunadamente tampoco tuve muchas como llamadas de atención o repercusiones, ¿no? No había figuras de autoridad como maestros o que me dijeran así tajantemente, no puedes hacer esto. O sea, había ocasiones que me veían un poco raro, pero no fue suficiente, ¿no? Como para limitarme en ese sentido. Entonces, digamos que yo lo puedo ver eso como un supuesto anticipatorio que me ayudó a no solo tomar decisiones, sino a mantener comportamientos de interrelación con los grupos de personas, con mis amigos, con la sociedad en la que estaba. Buenísimo. Así que eso estuvo fácil, ¿verdad? No, buenísimo. Me llama la atención de repente como ese tipo de cosas. Así que genial. Gracias por compartirlo. Y como siempre me queda corto el programa porque hemos llegado al final. Me dan ganas de seguir conversando, indagando en tus experiencias relacionadas. Pero lo bueno es que tenemos muchos programas más, así que ahí podemos dar una tercera vuelta para seguir explorando ahí desde tus experiencias. Así que muchas gracias, Mónica, nuevamente, por aceptar la invitación. Eres toda una exploradora de futuros ya con nosotros, parte de la comunidad. Así que muchas gracias por subarte rápidamente al llamado. Claro que sí, con todo gusto, Bárbara. Y entonces quizás me gustaría solo cerrar esta parte con un aspecto que salió como un hallazgo, ¿no? Porque exploramos como la primera parte de tres fases que tiene la repetición en futuros. Y me gustaría como dejar como un teaser, ¿no? Digamos, a la audiencia de ya dónde llega todo esto, ¿no? Porque como que llegamos al principio. Y es finalizar con una otra frase de alguna de los participantes que mencionaron. Además, esto se repitió reiteradamente. Es fue como el insight, como el descubrimiento después de pasar por todo el proceso de... Es que si lo veo de esta otra manera, si pienso las cosas desde esta otra manera, o sea, yo normalmente lo pienso de nada. Y si lo pienso desde esta otra, veo otras cualidades, veo otras oportunidades, veo otras maneras en las que hoy puedo interactuar de una manera diferente que si no veía, si no reconfiguraba mi manera de pensar, me era invisible. Aunque estaba ahí, no lo podía percibir. Entonces, lo dejo como un teaser de hacia dónde nos lleva todo este proceso de la alfabetización en futuros. Y como siempre, me habrá un placer estar en Exploradores de Futuros, siendo parte de la comunidad y contactando con la audiencia. Genial. Muchas gracias, Mónica, por esa última aclaración y por todas las ganas de compartir lo que has ido aprendiendo también y facilitando estos procesos tan importantes sobre todo en nuestros tiempos. Así que muchas gracias. Y a la audiencia le decimos, vamos a ir como siempre a una pequeña pausa musical y volvemos para un cortito cierre. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que generen las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas. Junto a Elizabeth Zapata. Solo en DboxRadio.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!